Y ahí, ¿qué pasa locos y lo que has aquí? Yoyito y bienvenidos al episodio 12 de Return to Castle Wolfstein, misión e instalación de radar. He de comentar una cosa rápidamente, y es que estoy teniendo unos cuantos problemas con este episodio, episodio que ya se había subido a YouTube, o sea, ya se había grabado, editado, subido, etc. Pero me ha dado ciertos problemas, no de grabación, no de sonido, no es nada mío. Entonces he tenido que retirarlo por motivos que, bueno, no me apetece ahora mismo comentar. Y he intentado resubir de nuevo ese vídeo, me sigue dando problemas. Entonces lo que vamos a hacer es grabar esto de nuevo, ¿vale? Que, como digo, ya lo había subido, y lo voy a intentar resubir, esto otro, ¿vale? Este nuevo episodio regrabado, como digo. Entonces, espero que se solucione. Bien, si no se soluciona, no sé lo que haré, porque obviamente la serie la quiero continuar, pero tampoco me gustaría dejar la serie sin estas dos misiones, porque, bueno, no sé, personalmente no me gusta, ¿vale? Que falte estas dos misiones de por medio. Cualquier cosa os comentaré. Y, vale, la siguiente misión es instalación de radar objetivos. Localizar y destruir el sistema de radar MVX MK1. Destruir todo el equipo de comunicación por radio. Localizar la entrada a las instalaciones del avión X. Órdenes de la misión. Atravesar el complejo exterior hasta llegar a la base del avión X. Donde encontrarás el avión cohete Cobra. Bachen 317. Seguro que, eh, tras la destrucción de la base del cohete, el complejo exterior estará en alerta. Así que utiliza todos los medios a tu disposición para eliminar toda resistencia que encuentres. Además, el complejo exterior contiene una nueva instalación de radar MVX MK1. Tus órdenes son destruir la instalación del radar antes de entrar en la base de área X. La resistencia alemana nos ha informado también de que algunos de los soldados de la Guardia Negra de Himmler pueden encontrarse cerca de la base. Vale, pues tenemos nuevos objetivos como localizar y destruir ese sistema de radar. Destruir toda la comunicación por radio y luego también localizar la entrada a las instalaciones. Vale, vamos allá. Y también tener en cuenta que pueden llegar nuevos enemigos más difíciles. Que son esos enemigos de Himmler, de la Guardia Negra. A ver, personalmente esto no me gusta, ¿vale? Porque entre comillas ya sabéis que, eh, no sé. Me gusta personalmente dejar un rollo... Primeras emociones, primera impresión de una misión jugándola. Jugándola. Entonces, al repetir todo esto, no es esa misma emoción que hay cuando lo juegas por primera vez. Entonces, no sé. Entonces, la única forma que hay, pues es simplemente rejugarlo, hacer como si nada. Obviamente, no puedo decir... Podría hacerme loco, borrar el vídeo y decir, bueno, esto lo estamos jugando o no. Pero prefiero decir que ya lo hemos jugado, ya lo había subido y ha habido problemas. Además, tirándonos aquí al agua, que por cierto, en este Wolfenstein se puede bucear, tenemos un tesoro. No sé si en el resto de Wolfenstein se pueden bucear, pero en este sí. Es más, voy a cargar partida, simplemente para que veáis una cosa. Y es que no solo tenía este episodio grabado, que es el número 12, que es esta misión y esta otra, sino también tenía el siguiente episodio también, el número 13 y parte del 14 prácticamente. Esto es como un déjà vu, ¿sabéis? Una vuelta atrás en el tiempo. Vale, tenemos aquí unos dormitorios que no hay nada. Y quedemos aquí a este hombre, que está junto a esta ametralladora, que vamos a cogerla porque fijaos todo lo que llega ahí. Ahí van cuatro y son ocho, ¿eh? Pero no los veo a los otros. Vale, ahí hay uno. A ver si sale, asoma. Si no, tendremos que darle con el francotirador. Ah, no, hay dos. ¡Adiós! Dos de un tiro. Ahí la llevas. Otro muerto. Y al igual queda un rezagado, ¿eh? O sea, que mucho ojo. Por aquí, ¿no? Ahí está. Lo sabía. Y otro. Imaginad que no tuviésemos esa torreta. Aquí hay otro enemigo arriba. Se le ha escuchado, pero no le hemos disparado. Por cierto, he de decir una cosa también. Oye, ¿en serio? ¿Me vas a dejar disparate? No sé ni cómo le he dado. Eso ha sido como un rayo quick, ¿no? He mejorado un poco la iluminación. Vale, muerto ese. ¿Y cómo le he mejorado? Yoyito, ¿cómo lo has mejorado? Pues he colocado más... Unos cuantos focos más. ¿Quién me está disparando? ¿Y de dónde? Ah, vale. Hostias, de ahí. Esta zona está plagada de enemigos. Esta puerta no se abre. Entonces, yo por ejemplo, cuando hacía en las intros el saludo y demás, pues muchas veces el croma generaba sombras, etc. Y cuando hacía, por ejemplo, este saludo, o movía las manos, o así, o así, pues generaba el problema este del croma de que se veía los píxeles, ¿no? O los... no sé cómo llamarlo el difuminado, a veces. En cambio ahora, pues... No... ya no se ve eso. O sea, te lo capta bien del todo la imagen de la cámara. O sea, yo por ejemplo ahora puedo salvar perfectamente, hacer así, no sé... Que no sé por qué iba a hacer eso, pero bueno. ¿Quién sabe? Puedo mover la cabeza como un loco. Bueno, el único problema que... bueno, tengo aquí una de focos colocados que, bueno... Tengo uno de frente, ¿vale? Y luego tengo el que tenía de antes. Que enfoca directamente al croma. Ese estaba de antes, como digo. Y ese no hay problema, pero el que te da de cara... A ver, no es que te deje ciego, ¿vale? Porque no te deja ciego, tiene como una especie de protección. O sea, que es simplemente la luz en cero. Así que ilumina mucho mejor la cara y todo eso. Pero... El problema es que da un calor brutal. Empanado. Vale, entremos por aquí primero. Esto es como una especie de zona de taller o algo así. ¿Qué si nos metemos por aquí? Vamos. Vamos que tú puedes. Llegamos a una zona donde, aparte de verse poco, es una zona secreta. Vale, bien. Eh, tú puedes... Vamos a coger el chaleco. ¿Lo he cogido todo? Sí, creo que sin querer. No he hecho los cálculos de cómo iba, pero... Espero no haber malgastado mucho. Hostia, es un enemigo ahí. ¿Te vas a enterar que estamos aquí? Sí. ¿Qué has hecho? Ha hecho como el gesto de subirse, bajarse. Y pensaba que nos había detectado, pero no. Nada, una triste vida, tío. En serio. Bueno, no pasa nada. Y aquí tenemos... Uh, estas maravillosas dinamitas. Vamos a disparar eso, por si acaso. No, no hay nada. No hay nada. Dios, esta arma es horrible, tío. Cuando se tiene que... Enfriar es asqueroso. Vamos a matar a este. Ahí está. Y estos hombres aquí, como si nada, tienen... Testoros sobre la mesa. Vale, este es el equipo de radio que tenemos que destruir. De comunicación. Ahí está. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la otra parte y destruir la antena. ¿Qué es esta de aquí? Yoyito, ¿cómo lo vas a hacer? Pues fácilmente. Con una dinamita. Eh, corre. ¡Bum! Cuidado, te da un escombro estos en la cabeza. Te deja... Te deja loco, eh. Vale, tenemos algo aquí. Eh, todos los comandantes de vigilancia de radares. Informe de seguridad de operaciones de radares. Un exhaustivo estudio realizado por el Departamento de Radiología del Ministerio de Seguridad muestra que no hay relación entre dosis moderadas de radiación de microondas y un aumento de enfermedades relacionadas con la piel y la sangre. Además, los rumores sobre vómitos, diarrea y pérdida de pelo ante tales exposiciones son totalmente infundados. La opinión del Ministerio es que los procedimientos actuales para la operación de radares se encuentran dentro de los límites de seguridad. Por el momento, no recomendamos ningún cambio. Eh, Oficina de Seguridad Industrial Berlín. Bueno, esto es que... El tema este de la radi y demás, pues, provoca problemas de salud y todo eso. Y por lo visto, no sé si los operadores de la antena o de lo que sea, tenían problemas y bueno, se lo habían cortado los superiores. Superiores que han hecho la vista gorda. Vale, aquí comunicamos con esta zona. Y en el episodio anterior, bueno, en el episodio anterior, en el mismo episodio que yo grabé esto, activando esto de aquí, esta válvula, hay una explosión aquí dentro que, bueno, te dice, has encontrado una zona secreta, pero no sé yo a qué zona secreta se refiere. O sea, que vamos a activarlo. A ver si la puerta se mantiene abierta y vemos la explosión. No. Está aquí dentro. Vale, bien. Ahora lo que no sé yo, ¿qué demonios explota aquí y qué descubre? Porque yo aquí no veo nada. O sea, llamarme loco, pero no veo absolutamente nada. Y mira que lo busqué cuando grabé esto. Y no fui capaz de ver qué había sucedido. Sí, ha explotado esto, pero... ¿Qué secreto hay? No lo entiendo. Quizás algo ahí arriba o un chaleco o lo que sea. No lo sé. Lo único que se me ocurre es que cojamos una silla. La dejamos ahí. Subamos encima. Y aquí encima hay algo. Pero... No veo nada. Vale, vamos a comprobar que lo tenemos todo. Y lo tenemos todo y vamos a terminar. ¿Dios minutos lo habré hecho más rápido que la otra vez? No me acuerdo. Bien. Todo, todo bien, como siempre. 10 puntos. No sé, vamos a subir por subir, por ejemplo, el chaleco. Continuar. Pero no vamos a guardar siquiera. Espero no morir. Porque, como digo, esto ya lo tengo incluso bien guardado y demás. Menos mal que se me vino a la cabeza lo de grabar en diferentes slots siempre en varios juegos. También lo hice en Silent Hill. Bueno, en Resident Evil Outbreak en la serie no porque tiene el mismo slot en sí. Pero fijaos este problema, por ejemplo. Si yo hubiese grabado encima, ¿cuál sería la solución? Volver a pasarme el juego hasta aquí para poder grabarlo. Entonces, menos mal que nos dan la posibilidad de crear varios slots. Pero claro, imagínate que juegas en un juego donde haya auto guardado y no va por slots. Y sucede esto, ¿qué haces? Es que es una... es algo jodido, ¿eh? Misión, asalto a la base aérea. Objetivos. Acceder al silo de lanzamiento del Cobra. Preparar el lanzamiento del Cobra. Capturar el Cobra y volar hasta la base aérea de la Oficina de Acciones Secretas OSA en Malta. Órdenes de la misión. Entrar en las instalaciones de prueba del avión experimental a través del complejo exterior de la base del cohete. En esta base aérea, en un hangar del perímetro norte, encontrarás el último cohete experimental Cobra Batchem Va 317. Tras infiltrarte en la base aérea, elimina cualquier resistencia que encuentres y dirígete hacia el hangar del lanzamiento del Cobra. Tienes que preparar el Cobra para su lanzamiento, así que busca la documentación del lanzamiento del Cobra en las instalaciones. Una vez que te hayas hecho con el Cobra y estés en el aire, vuelve de inmediato a la base aérea de la Oficina de Acciones Secretas OSA de Malta. Creemos que el Va 317 puede viajar a más de 500 nudos, así que las defensas aéreas enemigas no deberían suponer un problema. Ponte en contacto con la Oficina de Acciones Secretas OSA una vez que llegues a Malta para informar y recibir más órdenes. Vale, o sea que tenemos que hacernos con un cohete barra avión con el que tenemos que ir a Malta, que es donde será nuestra próxima zona. Y seguramente hayan problemas para hacernos con ese cohete. O sea que vamos a ver qué tal. Aquí tenemos este maravilloso caza, creo que es un caza. Y ahí tenemos un maravilloso enemigo que vamos a matar. De mientras observamos cómo está. Pedazo bicho, eh. Y además creo que es un modelo real. De un avión alemán. Vale, vamos a ver si hay más enemigos exactamente. Vale, ahí tenemos otro. Es este general. Hasta luego, loco. Y ahora llega este coche. Con un pelín de refuerzos. No gran cosa. Pero vamos a acabar con ellos enseguida. Uno muerto. Otro. Tiene una visión. Los mamones increíbles. O sea, te detectan desde ahí. Esta zona me encanta porque es como que súper abierta, súper amplia. No sé, mola. Tienen una alarma, pero no pasa nada si la dan. O sea, no es como la anterior misión que fracasamos. Tenemos por aquí munición, recursos en sí. No gran cosa. Venga, va, loco. No has escuchado aquí nada. Bien, muertos. Bien, nadas por ahí. Vale. Vale, pues la idea ahora mismo es explorar el resto de hangares. Está el 1, el 2 y el 3 no se puede. Vale, pues vayamos primero por este. Oh, tenemos aquí dinamita, bazooka y una tenete. No hay ningún tesoro ahí, no os preocupéis en esas cajas. O sea, que no nos dejamos nada atrás, eh. Vale, aquí... Hostias, están estos dos y va a ir en sigilo, pero... Al final no funciona bien. Lo que me he dado cuenta es que cuando haces combates con estos enemigos puedes ir así un poquito a lo loco y hacer así un poquito de zigzag, ¿sabéis? Y como que les cuesta más darte. O igual simplemente son sensaciones mías, no lo sé. Vale, este ya está. No os creo recordar que no hay ningún tesoro aquí dentro. Vale. Ahí tenemos el túnel por donde ellos han venido y aquí tenemos un documento. Todo el personal de mantenimiento, mayor borsching, uso no autorizado del equipo. Con efecto inmediato queda absolutamente prohibido hacer café en el purificador secuencial de combustible MK2. Tal y como cualquier testigo de los hechos acaecidos el pasado jueves podría afirmar la presencia de la mínima impureza en el vaso del condensador puede provocar una reacción química violenta. La menor violación de esta nueva política se tratará con la mayor dureza imaginable. Oficial de seguridad en jefe, proyectos especiales del Rage, división de mantenimiento. Estos malditos locos estaban haciendo café en un de estos del avión. Un purificador. Y eso es... Tener mentalidad de... Me entiende a tiubrón. Vale, tenemos aquí arriba un enemigo que no sé yo si está muy alerta de que nosotros llegamos. Pero igual le podríamos sacarme un casco. Hola, loco. Sí, sí, sí. Estaba de cara. No sabía que íbamos a llegar pero sí estaba mirando. Pues nada. Esta zona ya la dejamos atrás y nos toca meternos ahí lleno. No sé si se puede ver. Que es un lava sensei. Donde está este avión que nosotros buscamos. Cuidado aquí. Que van a salir unos cuantos enemigos. Ahí está. Y uno de ellos tiene bazooka. Yoyito, ¿le temes a un bazooka? No, pero si te impacta te quita bastante vida. Ahí está. Bueno, ni ha llegado a disparar. El huevo en este. Hay un sniper ahí arriba también. No, no te veo. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo viste. ¿Qué haces, loco? Creo que ha muerto, ¿no? Este. ¿No podemos coger más bazooka? No, tío. O sea, que el máximo ¿cuánto es? El máximo son seis. Vale. Bueno, no pasa nada. Vale. Vale, bien muertos. Este. Este que estáis viendo aquí. Donde estoy apuntando ahora mismo. Es el avión que tenemos que coger. Vale. Mucho ojo, por cierto. Porque nos han dejado sin escudo. Vale. Vale. Casi, ¿eh? Casi. Aún tenemos la vida, pero bueno. No, por favor, no dispare. La palanca de la derecha es para abrir las escotillas. Pero la palanca no funciona, así que tendrá que ir a la cámara de suspensión manual. Está debajo de las puertas de la torre. Allí verá una manivela. Tendrá que girarla varias veces para abrir las puertas. Ahora déjeme ir. Le he contado todo lo que sé. No, Bertali está loco. Pobrecito. Vale. Entonces, esto lo que va a hacer es subir el avión, esto abrir las escotillas, el mismo dibujo te lo enseña, pero tenemos que también repostar el avión. Vale, vamos a leer esto. Esquema del cohete experimental cobra. Comprobaciones prelanzamiento. Debe llevarse a cabo el siguiente procedimiento antes de iniciar la secuencia de lanzamiento. Es responsabilidad del comandante de vigilancia de la sala de control asegurarse de que se lleve a cabo todos los pasos sin ninguna alteración. 1. Elevación. El operador de la plataforma elevará el cohete hasta la posición de repostado. 2. Repostado. Tras la elevación, el operador de repostado iniciará el flujo de combustible. 3. Despeje de la torre. Tras la operación de repostado, el operador de la torre de lanzamiento abrirá las puertas de la torre. Vale, esas son las indicaciones que tenemos que seguir. Vale. A todos los comandantes de vigilancia de la sala de control, operador de apoyo de la torre de lanzamiento, debido al fracaso de la iniciativa del departamento de mantenimiento para resolver de forma satisfactoria los problemas de fiabilidad que siguen plagando el controlador remoto de la puerta de la torre, será necesario emplear un operador de apoyo de la torre de lanzamiento durante todas las operaciones de lanzamiento para evitar que se repita un incidente similar a los acaecidos en semanas anteriores. Ordeno que el operador de apoyo de la torre de lanzamiento debe en todo momento llevar consigo un equipo de comunicaciones y bajo ninguna circunstancia debe abandonar las cercanías del control manual de la puerta de la torre. Espero que se resuelva pronto esta situación y que no suponga un problema para la capacidad de nuestro actual personal de mantenimiento. Obrecht Walter Steiner, oficial en jefe de proyectos especiales del Rage Distrito Norte, entiendo. Y por último, a todos los comandantes de la zona, resultados del proyecto de seguridad de escalerillas. Me congratulo en anunciar que desde la implementación de la Directiva 174 del Rey Minchester, introducción obligatoria de las cajas de seguridad en todas las escalerillas en territorio militar, se ha producido un sorprendente 75% menos de accidentes y heridas acaecidas en escalerillas de mano. No puedo dejar de expresar la importancia de esta cifra a la luz de la escasez actual de mano de obra a la que nos enfrentamos. Sin embargo, no quisiera imbuirles de una falsa sensación de complacencia. Solo mediante su férrea diligencia puede llegar este proyecto a alcanzar semejante nivel de éxito continuado. Oficina de seguridad industrial de Berlín. Estos mamones se caían de las escaleras o algo peor incluso. Pues lo siguiente que tenemos que hacer es matar estos dos huevones. Y una vez muertos, lo que tenemos que hacer es esto de aquí, que es enchufarle combustible al avión. Ahí está. Y eso se va a colocar ahí. Y va a suministrar combustible. Vale, no os preocupéis por esto porque es exactamente lo mismo. Y me refuerzo, o sea. Cuidado. Bien. 5 de escudo, eh. Yo no digo nada. Vale, mucho ojo en esta zona. Porque llegan paracas. Y los paracas van muy bien equipados. Uno muerto. Cuantos más matemos. No. Esta se escapa. Tenemos uno al lado, ¿en serio? Sí, 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 sí. Vale, nos hemos llevado a tres, eh. Esto es importante porque cuantos más matemos, menos nos van a subir luego. Esto es muy importante. Porque van a subir detrás de nosotros. Vale, este rifle comparte munición con el Mauser. Muy importante. Vale. Vamos a subir. Sabía yo que estabas allí. Y por último vamos a abrir las escotillas. Ahí está. Esto juraría que es lo mismo. Eh, sí. Esto es lo mismo. Y por último lo que nos queda es embarcarnos en un viaje en este maldito cohete experimental. O sea, este dicen que este es experimental. Tad tú que me subo, ¿sabes? No sé, que me recojo un uberbólogo. Eh, ¿qué pasa aquí? Vale, cuidado ahora. Mucha seriedad porque... Van a venir estos tipos. Yo, locos. Cuidado que este rifle que llevan... Nos han dado dos o tres tiros y nos acaban de reventar la vida. No es lo siguiente. Bueno, pero por suerte como matamos a tres de ellos, pues nos han venido a la mitad. Eso es un plus. Vale, hop. Vale, bien. Hay algo por aquí para coger... No, no tiene pinta. Y aquí es donde termina la misión. Tenemos que activar... Sí, tenemos que activar esto, por último. Que es para que nosotros podamos entrar al avión. Vale, pues ha sido un pequeño, entre comillas, rusheo, ¿vale? Sé que no ha sido, como digo, es lo que... O sea, me jode más a mí, en realidad. Vale, porque no ha sido, como digo, la primera moción, la primera experiencia de jugar una zona. Aunque, bueno, este juego, ya como dije en su momento, pues lo rejugué yo hace bastante. Pero, no sé, no mola repetirlo de esta forma. Espero que grabando esto y resubiéndolo, editándolo y etcétera, no haya problemas. No tengo ni idea por qué me ha dado esos problemas. Pero, bueno, si estáis viendo esto, pues es que ha funcionado. Si no, no sé si grabarlo de nuevo, aunque me parecería un poco coñazo. O no subir estas misiones. Y no sé, no sé. A ver qué tal. Espero que no haya problemas. Vamos a terminar. No hay tesoros, no hay secretos. Los objetivos los tenemos. Y aquí termina. Vale, vamos a continuar. No vamos a guardar partida. Y ahora bien, ¿por qué no podemos omitir estas dos misiones por esta cinemática que veis ahora? Que es parte de la historia, prácticamente. Y volamos. Volamos a Melta. ¡Entre! ¿Y bien, Jack? Blaskovic ha aterrizado con el cobra en Malta hace unas seis horas. De una pieza, supongo. Sí, señor. ¿Lo dudas? Expertos aeronáuticos están ya de camino a Malta. Perfecto. He leído tu informe, Jack. ¿Por qué crees que los alemanes están tan nerviosos por esa Operación Resurrección? Bueno, es la segunda vez que ese nombre aparece. Primero en la excavación y luego en la base de cohetes. Es sin duda el eslabón entre Calavera y el grupo paranormal. ¿Algo más? Me temo que no. Necesitamos más información. ¿Y qué sugiere? Ir al grano. Y me refiero a ser la sombra de Calavera y hacerlo en su terreno. Supongo que te refieres al complejo de armamento secreto cerca de Cuglestad. Exacto. Muy interesante. ¿Sabes que durante meses hemos intentado infiltrarnos en el complejo y no lo hemos conseguido? Sí, lo sé, señor. ¿Sabes también que la propia Cuglestad ha sido bombardeada a conciencia por los aliados las últimas 48 horas? Sí, señor. De hecho, cuento con esa distracción para volver las tornas a nuestro favor. Lo que probablemente no sabes es que nuestros amigos del Cresau en esa área han informado sobre la existencia de un científico del complejo armamentístico que quiere desertar y busca asilo desesperadamente. Imagino que nos dará información valiosa. Pues sí. Bien, eso será lo que haremos. Lo que yo haré. Claro, aquí en sí, ¿no? En el exterior de Cuglestad. Ellos podrán meterle dentro del complejo armamentístico y él les podrá ayudar a sacar al científico de allí y traérnoslo. ¿Y después? Después le tenemos desabueso y seguimos el rastro. Eh, cuidado con lo que dioses, ¿eh? Que sé quién eres. Y te estoy escuchando. Bueno, vale, pues ya volvemos a Malta y tenemos nuevos objetivos. Objetivos como rescatar a un científico loco desertor e infiltrarnos en la base de Himmler y estar pegados a él lo máximo posible, ¿vale? Objetivos, eliminar al equipo de granaderos motorizados. Bueno, esto yo ya lo leo en el siguiente episodio. Pues esto ha sido todo. Pido, entre comillas, disculpas, ¿vale? Por este problema, ¿vale? Como digo, ya no lo vuelvo a repetir. Espero que esté todo bien. Si no, ya veré qué solución le busco a todo esto. Pues bueno, locos y locas, espero que hayáis disfrutado. Por aquí termina este episodio número 12. Si os ha gustado, nos vemos en la próxima con más y mejor. Adiós. ¡Suscríbete al canal!